1, 2, 3 grabando, mira que maravilla, Sierra Nevada te hago un zoom, pico veleta en unos días abre la estación de esquí porque hoy es 12 del 12 de 2020, espera que de la vuelta muy buena gente, en plural, amigos y amigas saludos de Julian Trainer, canal Ultra Coaching, gracias por estar ahí ahí Sierra Nevada, bueno, esto es maravilloso, a ver, video corto, rápido dos cositas para informar y sigo corriendo, que estoy corriendo por aquí disfrutando de estos paisajes espectaculares punto número 1, lo dije, hoy es 12 del 12 de 2020 y es el día que iba a terminar el reto solidario, 12 Ironman en 12 meses en 2020, por eso era 12-12-2020 y hoy iba a ser el último día, el 12 del 12, este loco loco loquísimo, un loco lindo, más locos lindos así necesita el planeta me tomó el relevo de hacer el reto este año, lo quería hacer yo no pude, a principio de año lo dijimos, a un vídeo con él, que por una lesión que estaba arrastrando, que me molestaba, digo no voy a cometer la locura de hacer 12 Ironman en un año si vengo arrastrando una lesión, pero le conté la idea de él y se volvió loco como es y dijo yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, le digo pero mira que yo quizás no lo haga me dice da igual, yo lo hago, si no lo haces tú lo hago yo, si lo haces tú lo hacemos juntos yo al final no lo hice, pero este loco sí, a ver, el reto 12-12 está cumplido, se hizo el loco ha hecho los 12 Ironman en un año, pasa que no fue uno por mes por el tema del confinamiento, me acuerdo que en agosto, loco el mes más duro porque acá hace más de 40 grados, hizo 5 seguidos cada fin de semana viendo el tema de la cuarentena, la pandemia y todo fue metiendo Ironman más seguidos por las dudas que nos vuelvan a encerrar un visionario también, porque nos volvieron a encerrar ahora a confinar un poquito que no podíamos salir y hoy va a ser el último Ironman, no se pudo hacer pero ya tenía hecho el reto de los 12, así que enhorabuena Alvarito, eres un máquina a toda la gente que lo estuvo apoyando porque hubo un montón de clubes muchísimas gracias y para ti, si estás viendo esto abajo en los comentarios o en descripción te voy a dejar un enlace del reto, porque hay una página web porque esto era para apoyar a una ONG con un tema de refugiados que se puede colaborar, que se puede donar dinero ha juntado casi 2.000 euros a lo largo del año y si no ha llegado los 2.000 euros pues vamos a poner un poquito entre todos y llegamos a esos 2.000 y si nos pasamos, pues mucho mejor eso era por un lado y por otro lado, que iba a decir sí, lo que vengo comentando, sí método de entrenamiento mental activo ya lo dije, que lo voy a sacar y quiero lanzarlo antes que termine porque dije que va a ser lo mejor que va a pasar este año que iba a ser esto dar un puntito de luz, de esperanza antes que termine este año de miércoles que hemos vivido todos pero bueno, si puedo lo lanzo antes y ya voy a tener muy pronto mi página web ya voy a comentar cuál va a ser mi página web que la estoy por lanzar, el curso va a estar ahí pero va a haber un pre-lanzamiento solamente para 5 personas porque más no puedo 5 personas que le voy a dar el curso el método de entrenamiento mental activo en vivo y en directo de 1 a 1 por Zoom, por Skype en vivo, de 1 a 1 pero va a ser solo para 5 y luego ya haré el lanzamiento abierto para todo el mundo listo, me estoy liando y me estoy enfriando voy a seguir corriendo antes que baje el sol que se me haga de noche hoy van a ser unos a ver si llego a media maratón para acompañar al loco este de Álvaro que hizo los 42 del reto 12-12-2020 listo gente muchas gracias por escucharme seguimos atentos seguimos en contacto seguimos entrenando seguimos progresando hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.